hola geekers bienvenidos al mejor canal geek de todo el multiverso el universo marvel es un lugar muy amplio con tantas historias y personajes podemos encontrarnos con héroes y villanos grandiosos poderosos frágiles o de otros mundos pero ninguno ha podido salir intacto cuando se enfrentan a mortíferos virus desde la infección de una sola persona hasta la devastación universal en este vídeo te muestro los que para mí son los virus más mortíferos y famosos en marvel si quieres que hable de algún tema déjamelo en los comentarios y veré qué puedo hacer sin más comencemos este virus fue un proyecto de super soldados desarrollado por una compañía de biotecnología subsidiaria de industrias start el proyecto fue financiado por el ejército de eeuu sin embargo cuando los militares dejaron de financiarlo los doctores robaron muestras y las vendieron a un terrorista en un intento para recuperar el suero robado ironman resultó herido luchando contra un terrorista al no tener otra salida tony tomó una dosis modificada del virus para sanar sus heridas y mejorar su interfaz neuronal con la armadura y otras tecnologías al enterarse de las posibilidades del virus el mandarín se infiltró en el gobierno de los eeuu este virus era efectivo en aquellos que poseían una secuencia genética específica que sólo se encontraba en el 2.5 por ciento de la población el mandarín tenía la intención de liberarlo en masa creyendo que después de la muerte del 97.5 por ciento de la población que carecía de la capacidad para hacerle frente al virus los sobrevivientes que quedarían serían más fuertes más inteligentes inmunes a la edad y a las enfermedades sin embargo ironman pudo detenerlo las propiedades del extremis original te dan poderes sobre humanos como durabilidad regeneración y velocidad aumentada este virus se caracteriza por convertir la materia orgánica en materia tecno orgánica los seres infectados transforman todo su cuerpo de tejido vivo a algo similar a las máquinas no se conoce una cura para este tipo de virus en el universo marvel aunque se sabe que los mutantes de la tierra poseen cierta resistencia hacia el virus tecno orgánico aunque también pueden ser infectados mutantes nivel omega pueden curar el virus tal como pasa cuando el mutante viajero del tiempo cable se infecta completamente del virus y hub summer logra revertir el proceso con sus poderes el primer contacto con la tierra sería cuando los phalanx intentan destruir a los mutantes y al equipo de los hombres x debido a que el gen x tenía cierta resistencia al virus los phalanx también infectaron otras razas como los shears o los kree también incluso llegaron a infectar toda la población de los kree en el evento de aniquilación donde eran liderados por el villano de los avengers ultrón después de las batallas entre los hombres x y los phalanx el virus tecno orgánico fue estudiado por muchos en especial por el villano mister sinister que le llamaba la atención que este virus podía infectar poco a los mutantes y drenaba sus poderes este modificó el virus como un arma para matar a su amo apocalipsis pero apocalipsis roba el virus y secuestra al recién hijo de cíclope natan sommer que en un futuro sería cable donde lo infectaría con el virus tecno orgánico de mister sinister cable es enviado al futuro donde logra mantener controlado su infección tecno orgánica más tarde un desarrollado cable decide viajar al pasado a matar apocalipsis por lo que viaja al antiguo egipto donde tiene un enfrentamiento finalmente cable mata apocalipsis de un tiro sin embargo por accidente la sangre de cable toca apocalipsis donde apocalipsis adquiere el mismo virus tecno orgánico y revive siendo más poderoso al llegar cable al presente se da cuenta que apocalipsis lo infectó en el futuro para que viajar al pasado y lo infectará siendo esto una paradoja el virus del simbionte venom fue creado por victor von dunn utilizando una muestra de la biomasa del simbionte de venom y se desató accidentalmente en la ciudad de nueva york el virus del simbionte venom cubre a su portador infectado en una biomasa que funciona de manera similar a un simbionte normal otorgándole una mandíbula alargada colmillos garras y una gran lengua y haciéndolos altamente agresivos y de comportamiento animal a diferencia de los simbiontes normales este virus posee algunas limitaciones a la hora de infectar el virus no puede infectar a las personas cuyos cuerpos hayan sido alterados químicamente como el sentry no puede infectar a las personas que hayan sido genéticamente alteradas para poseer una estructura genética de kree como la capitana marvel no puede infectar a las personas que de hecho no son orgánicas sino iónicas como wonder man no puede infectar a los dioses como hércules o thor no puede infectar a las personas cuya piel es tan dura como el titanio como luke cuando la inteligencia artificial llamada ultrón viajaba en el profundo del cosmos llegó a parar a la luna de saturno titán hogar de los eternos donde se infiltró eludió el control del sistema operativo isaac de su planeta y lo terraformó lo convirtió en una imagen deformada de su rostro retorcido grabado en la superficie con el enorme cuerpo lunar bajo su control control inmediatamente se dirigió a la tierra para un enfrentamiento final con los vengadores esta vez armado con una iteración masivamente mejorada del virus tecno orgánico de los phalanx combinado con la tecnología avanzada de los eternos esto le permitió crear un patógeno altamente contagioso la infección por el virus ultrón varía mucho entre sujetos diferentes a través de las estrellas lo que se sabe al respecto es que todos los que lo contraen se convierten de manera lenta y agonizante en una extensión de la conciencia colectiva convirtiéndose en otra copia impresa de su propia personalidad nihilista una vez infectados este proceso también tiene el efecto de robotizar constantemente a la persona infectada transformándolas en zombies cibernéticos casi completamente mecánicos sus mentes y personalidades son sobrescritas por la inteligencia de ultrón la epidemia puede propagarse de dos maneras especialmente a través del contacto físico directo con un ser infectado ya sea por contacto con la piel o por mordedura y rasguños del portador y la otra es una forma de microbio en el aire que contiene microtecnología casi subatómica que transporta la conciencia de ultrón a través de atmósferas habitables e incluso a través del frío espacio este virus fue diseñado a partir de un pedazo de carne mutada de peter parker usando esta muestra de tejido el chacal diseñó un virus que mutaba a los infectados el virus tiene tres etapas que progresan con el tiempo o pueden ser activadas por la reina inicialmente el virus se propagó por chinches genéticamente modificadas aunque luego se transformó en una forma altamente contagiosa por el aire los únicos seres que no se vieron afectados por el virus fueron algunos superhéroes aunque en un universo alternativo el virus muta aún más para permitir la infección de los seres superpoderosos la primera etapa del virus araña otorga a las personas infectadas poderes idénticos a spidey la segunda etapa del virus araña comienza con la metamorfosis de los individuos infectados con el crecimiento de extremidades adicionales colmillos garras ojos compuestos y cabello la tercera etapa del virus araña transforma a los individuos infectados en arañas gigantes o criaturas arañas humanoides las personas transformadas están bajo el control de la reina las únicas curas conocidas para el virus araña son los anticuerpos producidos por el simbionte antivenom y que están mutados por sustancias como la fórmula goblin la fórmula connor y el suero pseudo vampiro de morbius este virus no es realmente como tal un virus sino un viroide ambos son agentes infecciosos auto replicables pero un viroide no posee lípidos ni proteínas siendo una especie de etapa primitiva de un virus creado aproximadamente 2000 años en el futuro fue liberado en el presente por el terrorista conocido como discordia originalmente existían dos formas legado 1 y legado 2 pero más tarde muto en una tercera forma legado 3 todas ellas se transmiten por vía aérea las dos formas iniciales del viroide están diseñadas biológicamente para buscar el llamado factor x que no es más que la secuencia de genes mutantes que permite desarrollar a un mutante sus superpoderes si no encuentra un factor x activo en el sujeto infectado el viroide muere sin afectarle si por el contrario el viroide detecta el factor x puede comenzar a insertar intrones que son secuencias durmientes de adn estas son codificadas en el arn de la víctima el proceso se activa normalmente cuando el paciente usa sus poderes mutantes por primera vez después de contraer la enfermedad el resultado compromete gravemente la replicación celular y la transcripción genética de tal forma que finalmente deja a la víctima incapaz de crear células sanas por lo que termina irremediablemente en la muerte de la víctima que sólo puede retrasarse la cura tenía un precio el viroide había sido liberado con la muerte de su primera víctima así que su cura causaría la misma reacción aunque bestia decidió trabajar más duro para tener una cura más segura colossus cuya hermana pequeña magic había fallecido debido al virus sacrificó su vida para extender la cura por el mundo el virus que infectó la tierra 21 49 convirtiendo en zombies a sus habitantes es de origen extra dimensional este virus provoca enormes cambios en la fisiología de la víctima y se transmite mediante la mínima rotura de la piel al entrar el virus en contacto con la sangre durante el proceso de infección las víctimas se ven azotadas por un agudo dolor de estómago sufren convulsiones y vomitan sangre hasta que finalmente una vez el virus ha hecho efecto la víctima se convierte en zombie y se ve asaltada por una irresistible necesidad de comer carne fresca el hambre que siente el zombie es la única necesidad fisiológica que siente una vez sometido al virus no tiene necesidad de respirar reproducirse u otras funciones el cuerpo de los zombies se ve afectado tanto exterior como interiormente al caer víctima del virus su piel se ve sometida a un proceso acelerado de envejecimiento y sus ojos se vuelven neblinosos lo que les da la apariencia de carecer de iris ni pupilas visibles al parecer su sentido del olfato se ve incrementado lo que les permite detectar posibles víctimas en las cercanías interiormente aparentemente los únicos órganos que continúan funcionando son el cerebro y aquellos necesarios para garantizar la movilidad el resto dejan de funcionar de modo que el corazón deja de bombear sangre y los pulmones dejan de respirar oxígeno incluso el estómago y el cerebro cambian una vez sometidos al virus el estómago comienza a segregar ácidos altamente corrosivos que disuelven la carne y el cerebro se ve afectado por el hambre de modo que el zombi únicamente tiene un pensamiento en su cerebro de zombi alimentarse de carne aquellos infectados dotados de superpoderes conservan la mayor parte de sus habilidades excepto aquellas que tuvieran un factor curativo en el caso de wolverine o death pool sin embargo no parece que estas habilidades sean necesarias ya que los zombies pueden sobrevivir a un daño masivo no sólo afecta a humanos también a animales seres mecánicos terrestres inhumanos asgardianos y cualquier raza extraterrestre hasta aquí el vídeo por favor comparte el contenido con tus amigos da like y espera un nuevo vídeo en canal nos vemos pronto